El Guadalajara ya piensa en el clausura 2019, por lo que cada vez suena más el nombre de Irán Mier para que llegue a reforzar la saga del rebaño sagrado. De acuerdo con medios deportivos, el zaguero que actualmente milite los gallos blancos del Querétaro, llegó a un acuerdo para jugar el siguiente torneo con Chivas. Dicho traspaso de Mier al conjunto rojiblanco, sería anunciado oficialmente al término de la apertura 2018.